compré tres tickets el 23 dos de lotería el 12 y el 13 ahí está el último el día 50 de lotería no sobra uno se ve no sé si agarrarlo si gano aquí si si no no los bonos al último sobran otros dos de estos ahí 17 23 11 7 9 47 13 48 59 41 aquí la vez pasada ayer un que eran 5 o 10 x en uno de lotería no sé si fue en la nueva o en la vieja puede ser ese ese último ticket nada 65 51 21 18 52 perdido me faltan los bonos no ganado hoy para que el que ganó los 250 repórtate carnal aquí en un comentario pon tu cash up porque se batalla mucho no lo ponen ni para estar buscando comentarios pasados pónganse las pilas los que ganan en el próximo vídeo y pónganle papagales de volada vamos a empezar desierto yo el rique espier porque en mi correa tengo más de 60 mil así mensajes si se imaginan para andar buscando en tanto por eso por eso en este vídeo que suba ahí pon tu cash up para pagar lo que ganaste ahí se me fue la onda por estar hablando víbora blubanet maracas aquí están los dos juntos víbora blubanet maracas sunset gallina sunset sunset gallina lagartija vaca carro lagartija vaca carro batman sombrero rueda está muy largo este ticket árbol guitarra y la piñara para el que luego le gustó guitarra la piñara y el árbol cardinal mariposa espuela no la vaca la espuela no cardinal mariposa o la espuela periódico bicicleta en los zapatos periódico falta el chip y ya las hicimos herradura molcajete se perdió como está difícil payar buenos premios más en estos de lotería no se hagan nada bueno árbol strawberry corre caminos acá está bassman herradura windmill cowboy molcajete espiero mariposa el vagón y el periódico mariposa espuela ship cherries desierto fuego zapatos moonrise el de sánchez y el rabbit moonrise sánchez como hay gente que dijo mi abuelita hasta los que no se tragan les hacen daño jem el de guerrero así la rueda jem 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 es el caballo piñata fue perdedor déjale paso vitamina aquí aquí ya empezamos mal eso lo dije por un vato que puso un comentario medio negativo traje los dos últimos no de volada se van 100 dólares y no ganas en los primeros que raspas ya perdí 60 a ver este y luego donde ya están empezados ya no sabes si ya se ganaron los premios buenos se la está rifando uno no se gancha bien ahí arriba es como en los números también también se pierde más si lo repites que quiere uno ganar harto nos pierdes harto también si no caen a ver arriba y luego cuando no lo repites caen y si lo repites no caen de que una sacudidera del teléfono este la cámara hacía tonta a veces que compro uno el quick pick de la máquina los desactitos pero no lo repite uno así como caen porque ahí se puede uno alivianar en eso si lo juegas de a dólar exacto como en el pick tree y que caiga de 10 dólares son 5 mil no y hay otro error que tiene uno unos números luego se pone uno a hacer más hay veces que juega uno hartos números el 2 cayó si es el 2 o no mira estas son la que la pila ya se son mil dólares cuando raspo uno así no lo creo uno como como que ve uno diferente este que este hasta no escanealo ya se da uno cuenta que que si ganó vi unos numeritos muy chiquitos dije así será en esta gasolinera va como tres veces o cuatro que hay así climbers esta no me lo esperaba no y todavía no se la creo uno hasta que no lo escanea uno y aunque sea así no no se la creo uno 58 34 65 y luego como no le puedo raspar bien con este a lo mejor son unos 100 mil otra vez que me salió la 5 X la cajera que está ahí quería ver cuánto era a ver no a ver si no ha perdido la vitamina el otro para cuando lo escanea no le voy a cortar hasta ya la perdió era a ver ahorita le raspo el código y ahí esta no se la cree uno cuando gana uno así un taller era el último a ver la escaneada camaradas mira los mil total la neta no me la creía cuando raspe dije yo se me hace que no es mira mil dólares y el dos esta gasolinera ya va como cuatro climbers que he ganado donde están los precios el último número camaradas mil dólares no sé si aquí queda el vídeo voy a ver si me falta el de lotería pero ya con esto tengo chau